Y estamos aquí en el Teatro Federico García Lorca de Getafe, hoy es un día muy especial, hoy vamos a hacer historia del rock, estamos a domingo 16 de enero de 2022 y bueno, tenemos aquí unos invitados de excepción que vienen aquí a apoyar el 40 aniversario de Badana. Nada más y nada menos que Vicente Feijó de Zarpa, se ha tirado la manta en la cabeza, ha cogido carretera y manta y aquí está con nosotros. Muy buenas Vicente, encantadísimo la verdad y mucha ilusión de que estés aquí con nosotros. Hola a todos, que ahí como estamos, bien, aquí me he tirado el rollo de venir a apoyar a muerte a toda la gente que tiene iniciativas. Bueno, cuéntanos un poco porque Vicente ya estuvo también en el 40 aniversario de IBI, que se celebró hace un par de meses más o menos y bueno, cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues la verdad es que fue muy satisfactoria porque el teatro estaba a parir, luego como tienes que tocar solo una canción, es súper cómodo, pero yo creo que es muy gratificante, porque realmente fue un éxito y yo voy a ver si se repite esta noche aquí también. Y bueno, las leyendas del rock apoyándoos unos a otros, eso es muy bueno, lo estábamos comentando también con el resto de invitados, es muy bueno que estéis haciendo escena, que los que habéis puesto las piedras en el rock seguís ahí apoyando siempre al pie del cañón. Aquí estamos yo por lo menos, este año ya llevo cuatro colaboraciones con cuatro grupos diferentes y ya saben todos los grupos que hayan por ahí que quieran algo de mí, ya saben que estoy yo dispuesto para colaborar gratuitamente, por supuesto, simplemente por nada, por esta causa que llevo a cuesta de que tengo 17 años y yo que sé que ha sido parte de mi vida, una parte muy importante de mi vida. Bueno, pues hoy vamos a hacer historia, yo creo que no va a ser un concierto más, va a ser un concierto muy especial y la verdad que estamos muy expectantes, está todo el mundo preparado y además hay muchas ganas, hay mucha gente que nos está preguntando ya para comprar las entradas en taquilla, también se han vendido anticipadas, así que bueno, tenemos una tarde-noche redonda aquí en Getafe. Bueno, pues nada, a ver si es verdad y ya sabes, contra más gente mejor, porque los conciertos no solo los hace los músicos, los hace también el público que viene, ¿no? Si está equilibrado el tema, pues sería algo muy cañero, bonito y apasionante, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros, sentir esa adrenalina, ¿no? Que necesita el músico para seguir. Pues sí, además nos consta que va a venir mucha gente de varios puntos de España que ha comprado sus tickets desde Ávila, desde varios puntos y luego aparte también estamos en un sitio que es el sur de Madrid, que es la periferia, que es Getafe y todos estos municipios que todavía perduramos en el apoyo al rock y eso se nota, la verdad que todavía hay ambiente rockero por estos sitios. Bueno, a ver si se extiende el ambiente rockero, yo puedo levantar la mano y a favor de que hay gente joven que ahora, yo soy profesor de guitarra, hay gente joven de 17, 16, 18 años que están por la labor y se quieren apuntar a este carro porque yo creo que están un poco hasta las narices de todo lo que les programan, ¿no? de música para ellos, ¿no? La gente más inteligente, por llamarlo de alguna manera, sabe muy bien diferenciar el tema y saben lo que quieren y menos mal que ahí sí que hay como una continuación generacional, ¿no? que es lo que nos hace falta, ¿no? Porque nosotros ya estamos ya casi en el camino de la jubilación. Sí, pero yo creo que un rockero nunca se jubila y nosotros, bueno, desde la asociación Rock Machine promovemos este evento, hemos querido lanzarlo, hemos lanzado la propuesta, lo hemos hecho y hay que decir que, bueno, que en nuestros estatutos lo hemos dejado bien claro que nosotros, por supuesto, como está diciendo Vicente, nosotros lo que tenemos es apoyo a los nuevos grupos, a las nuevas bandas para darle toda la visibilidad, todo el apoyo que es muy difícil encontrarlo, pero también nunca olvidar a la gente que estuvo también haciendo el rock grande, o sea, esas leyendas del rock que hay que mantenerlas vivas y no hay que olvidarse de ellas, que muchas veces también están olvidadas y son historia, historia viva que nos hace reanimar también a las nuevas generaciones. Yo creo que es un cúmulo, es juntar la veteranía con la sangre nueva. Yo creo que hay que hacer una fusión y una mezcla y al final todo es un buen combo. Bueno, pues efectivamente, y más gente como nosotros, que aunque somos veteranos, leyendas y todo lo que quieras, estamos como empezando siempre, ¿no? Porque es nuestra lucha y estamos ahí. Y en cuanto al cambio generacional de las bandas, pues ahora mismo yo en mi banda pues tengo gente de 25 años, tengo gente de 30 y pico de años, o sea, muy interesante. Yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? En ir incorporando gente que no se quede ahí esperando que salgan unos amiguetes que quieran tocar con ellos y hacer un grupo, ¿no? Si valen, los incorporas a tu banda y a funcionar. Muy bien, pues eso está hecho. Bueno, os esperamos a todos y vamos a empezar aquí el concierto de Badana. Bueno, simplemente buenas tardes, noches. Nada, Miguel me pidió que viniera a Madrid a hacerlo del 40 aniversario. Estuve en IBI y vamos, como un rayo he venido. Porque hay que apoyar a Miguel y a todas las bandas que se mantienen durante tantos años igual que a las que están empezando. Pues hala, Miguelín, tírale. Bueno, y hasta aquí el concierto de hoy, 40 aniversario aquí en Getafe, en Madrid. Este segundo aniversario aquí del 40 aniversario, mejor dicho. Y tenemos a Miguel. Cuéntanos un poco la experiencia. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues hemos estado a gusto. Hemos visto que está ambientadillo. Y la gente, al finalizar, se ha acercado para hablar con nosotros y comentarnos. Se ha quedado muy contento de la experiencia que ha vivido. Se va con un buen sabor de boca y eso, pues, para nosotros ya es suficiente. Se nota que la familia roquera está unida, ¿no? Hay muchas ilusiones y teníamos muchas ganas de estar juntos aquí todos. Sí, sí, se nota. Y, bueno, claro, hay gente que, claro, tenemos constancia de que está un poquito asustada y no ha querido acercarse. Es lógico con esto que estamos viviendo, pero no hace falta excusarlo ni nada. Claro, son libres de hacer lo que quieran y es lógico que hayan tomado esa decisión. Pero, bueno, mañana o pasado se lo contarán y habrán visto que tampoco era tan fuerte venir aquí con la mascarilla y eso. Nosotros nos la hemos quitado para tocar y para hacer esta entrevista, pero todos vamos con mascarilla. Sí, 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 la gente roquera está unida. Pero yo creo que ha sido un éxito, ¿eh? Toda la plata ha estado llena, ha venido un montón de gente, ha venido gente de Galicia, de todos los puntos de España, o sea, ha tenido una repercusión mediática muy grande y, además, en un día que es domingo, recordemos, es domingo por la tarde, mucha gente mañana por la mañana trabaja. Así que yo creo que, a pesar de la fecha, de las circunstancias de todo, esto ha sido un éxito rotundo. Y esto, de hecho, haciéndole en otra fecha más propicia, esto podemos ver el teatro, vamos, abarrotado más todavía, si cabe, pero ya te digo que yo creo que ha sido un éxito rotundo. Sí, sí, para nosotros sí, porque si hubiera estado más vacío, hubiera sido más gélido, pero ya te digo, la entrada que ha habido ha sido suficiente para que esté ambientado, que nos envíen su calor y hemos estado muy a gusto, como he dicho, sí, sí. Pero sí, sí, hay que ser conscientes de cómo está la cosa y a pesar de la fecha, y eso que también se me había olvidado, porque yo estoy aquí ahora de pie y por un momento parecía que era sábado, pero es cierto, es que es domingo. Claro, es un domingo por la tarde, mañana trabajamos, mañana hay que madrugar, así que bueno. Sí, sí, contentísimo, contentísimo. Nos vamos con otro buen recuerdo, igual que Ibi, y nada, genial, genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, y a toda la banda, a todo el grupo Adana, por haberlo hecho posible. Bueno, si quieres decir algo tú también. Pues nada, muchas gracias a la gente por haberse presentado un domingo, que mañana hay que madrugar y currar. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues hemos cumplido otro sueño más de Bagana, y los que vengan. Eso, venga. Hasta luego, saludos. Muchas gracias, y hasta la próxima. Ahora que suban los invitados, para saludar a todos desde aquí, por favor, subir todos los invitados. Gracias. 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 Gracias.